Procedencia ilícita. De acuerdo a los primeros informes que están llegando, pues él fue detenido en el municipio de Palashechel, en el departamento de Soloná, allá en ese país. La Procuraduría General de la República ya pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que por vía diplomática se presente la solicitud de detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Veracruz, allá en el Ministerio de Relaciones guatemalteco. Y ya esta misma ya fue notificada, ya un juez incluso ya otorgó la orden para detenerlo provisionalmente con fines de extradición y ya fue reclamado por nuestro país y ya está también notificado también Javier Duarte de que lo están solicitando las autoridades de México. Ahora la Procuraduría General de la República tiene 60 días para presentar formalmente esa petición y después un juez de allá de Guatemala determinará el momento en que se pueda conceder o no esa extradición hacia México. Hay que mencionar que Javier Duarte permanecía desaparecido desde octubre, se había fugado del país, se sabía que estaba en alguna parte de Centroamérica, se había dicho que estaba incluso se rumoraba que estaba en Costa Rica, sin embargo las autoridades dicen que le dieron seguimiento hasta Guatemala y también ya empezaron a circular las primeras fotos donde se le ve detenido por las autoridades guatemaltecas y que pues será ya, pues será llevado a una prisión donde lo mantendrán hasta que pues México pues presente formalmente su solicito para que pueda ser extraditado. Javier Duarte ha sido detenido, Rubén Mozo en la zona centro-sur de Guatemala, como bien señalas en esta localidad de Panajachel, precisamente luego de estar, ¿cuántos meses Rubén estuvo prófugo desde noviembre como tal se le consideró en este estatus, verdad? Octubre, octubre ya se le consideró prófugo, se desapareció, a él se le libró una orden de aprehensión el 14 de octubre, él ya no estaba en esas fechas ya aquí en nuestro país, bueno, se le perdió la pista, no se sabía si estaba en el país, incluso hubo cateos allá en varias localidades, también pues tanto de Veracruz como de Chiapas, donde se presumía que estaba escondido, bueno, ese estado pues también limita con Guatemala el estado chiapaneco y pues ahora se le encuentra allá en este departamento, en esta ciudad de Panajachel, allá en Guatemala. La ciudad de Panajachel donde fue detenido Javier Duarte de Ochoa, departamento de Sololá en este país. Ahora la PGR tendrá que hacer los trámites conducentes, Rubén, para que Javier Duarte sea repatriado o nuevamente regresado hacia México, lo cual debería ser relativamente fácil, ¿verdad? A partir de hoy empieza a correr este plazo de 60 días, pues porque Javier Duarte ya fue notificado por un juez de allá de Guatemala, que México solicitó su detención profesional por fines de extradición, ahora México tendrá que presentar todo el papeleo en este plazo que tiene de 60 días hábile, no podrá dejar de pasar ese plazo, pues si no, esa petición, pues no sortirá de efecto. Y ya después el juez evaluará si se contiene o no la extradición. Y claro, también hay que ver si Javier Duarte no se acoge a algún mecanismo de protección allá, en el sentido de que como en otros estados ocurre, pues va a buscar evitar que sea extraditado a México y vamos a ver también cuáles son sus alegatos. Trámite, Rubén, ¿lo tendría que hacer la PGR o la Cancillería? La Cancillería es la que hizo esta petición, a petición de la PGR, fue a solicitud de la PGR para que fuera detenido. Ahora esto, pues, el papeleo es a través de las Cancillerías. Allá se da entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y por parte de la Secretaría de Relaciones de México, pues se da este papeleo para poder solicitar ya formalmente a Javier Duarte. Así es, dice por lo pronto que Javier Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia ante la autoridad judicial guatemalteca competente. ¿Quién le informará que se encuentra retenido? Es el estatus actual con fines de extradición a petición del gobierno mexicano. Esto, Rubén, podría, y tú tal vez puedas tener el dato más preciso por experiencia sobre todo, ¿podría ser un poco más ágil este proceso que el que se espera, por ejemplo, de Tomás Yarrington? Son trámites que a veces se alargan, no son trámites tan fáciles, aquí es un plazo de 60 días, pero como a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que es detenido, pues pueden recurrir también a las leyes de esos países donde son detenidos para evitar o para alargar su estancia ahí y evitar ser despeditados inmediatamente. Muy bien. La PGR ya no necesita entonces como tal hacer más trámites adicionales, más que obviamente la petición formal que estará haciendo a través de la Canciller en estos días entonces, ¿verdad? Sí, es todo un pateleo, tiene que demostrar que existe una orden de presión y todo lo que se le está buscando. Aunque Javier Bárquez puede agregar otras cosas, pues como ocurrieron los dos casos, puede agregar que puede ser hasta un perseguido político, ¿no? De conseguirse todo, vaya de salir los trámites y las cosas como se esperan, de la forma idónea. O sea, el trámite o la Ojo Arte tendría que responder exclusivamente ante la PGR, Rubén, o sabes porque también pues varios de los delitos que se le imputan son del orden o del fuero local. En este caso en Veracruz estaba incluso acusado o denunciado ante la Fiscalía General del Estado, pero todo sería ante la PGR, ¿verdad? La única orden de presión es del orden federal que fue solicitada por la PGR y tendrá que ser puesta a disposición de un juez federal que es el mismo que le libró la orden de presión aquí en el Recluso del Norte. Se supone que en Veracruz también hay investigaciones en contra de él, pero no se ha notificado que exista hasta por el momento de la autoridad estatal que exista una orden de presión, aunque se han solicitado órdenes de presión contra ex colaboradores del ex mandatario e incluso el gobernador imperino que quedó cuando Javier Bárquez escapó. La PGR no ha precisado hasta ahora si junto con Duarte también fue detenida su esposa Karime Macías, ¿verdad? No, no se ha precisado que esté detenida ella. También hay que señalar que aunque a ella se le señala en algunas investigaciones, pues no se sabe si realmente a ella también se le solicitó una orden de presión en su contra. La única ficha roja por ahora vigente en la Interpol era contra él, ¿no? Javier Duarte. Así es contra Javier Duarte. Pues Rubén, un tema muy vasto que hemos informado puntualmente a través de Milenio Noticias en las distintas plataformas y durante los últimos meses, ya seis meses, bien señalas, desde octubre hasta ahora, hasta el 15 de abril, finalmente casi siete meses prófugo pasó el ex gobernador, Carlos, si la memoria o si las cuentas no nos fallan, y finalmente es detenido en Guatemala, el viernes pasado, Rubén, nuestro compañero colaborador de Milenio, Joaquín López Dóriga, daba a conocer en su portal que tras una foto se presumía que había sido visto en Canadá, finalmente hoy la PGR confirma, ¿no? De hecho fue lo opuesto, fue en la frontera sur en Guatemala donde lo detuvieron. Así es, era una foto que había mandado un turista mexicano, y la PGR pues inmediatamente dijo que no se trataba de la misma persona, además de que no se apreciaba la cara de esta persona que se decía, y la PGR inmediatamente, no oficialmente, pero lo dijo a través de otras instantes, que no era Javier Duarte ni su esposa tampoco. Si me permite, Rubén, vamos, Carlos, a leer el boletín completo que ha mandado la PGR nuevamente, para quienes nos acaban de sintonizar, lo leemos textual, y continuamos contigo bien telefónica también, Rubén, dice la PGR, informa en un comunicado que consiguió, primero dijo en Twitter, a la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, cito, Javier Duarte es detenido, la Procuraduría General de la República informa sobre su detención, es requerido por la justicia mexicana, por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad Federal, y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa, informaba Rubén Mosso, fue detenido, localizado detenido, con fines de extradición en el municipio de Panajachel, departamento de Zorulá, en este país en Guatemala. La PGR pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que por vía diplomática se presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex gobernador de Veracruz al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, hoy mismo, este 15 de abril de 2017. De conformidad con los tratados internacionales aplicables, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala y se realizó el operativo para la captura de Javier Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su División de Policía Internacional Interpol en Guatemala. En atención a la solicitud de detención provisional presentada por el Gobierno de México al de la República de Guatemala, el juez primero de la primera instancia penal de Guatemala libró en audiencia privada una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue ejecutada, cita el boletín de la PGR, hace unos momentos. Para contexto, Javier Duarte de Ochoa es requerido por la orden de aprehensión liberada en su contra el 14 de octubre de 2016. Justamente, hoy se están cumpliendo, ayer se cumplieron los seis meses por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con residencia en el reclusorio norte en los autos de la causa penal número 97 diagonal 2016 por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El reclamado Javier Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia ante la autoridad judicial guatemalteca competente quien le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del Gobierno de México. Conforme a las disposiciones aplicables por el Tratado de Extradición entre ambos países el Gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados a partir de hoy. Una vez presentada dicha solicitud formal de extradición la Fiscalía General de la República de Guatemala recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente quien citará audiencia para resolver en términos de la legislación de aquel país. En el momento en que el juez considere procedente la extradición del reclamado entiéndase Javier Duarte turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas. El Gobierno de México agradece el apoyo de las autoridades guatemaltecas de forma especial a la Fiscalía General de la República así como a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Rubén Mozo, continuamos contigo. Entiendas, será un trámite por las dos vías, tanto diplomática como también judicial. Así es, el trámite es diplomático y ya se solicita a las autoridades. También hay que mencionar que aquí en México la PGR ha logrado asegurar más de 112 cuentas bancarias además de empresas, propiedades, que presuntamente pertenecen a Duarte aquí como a familiares, amigos y excedidores públicos que al igual que el exgobernador son también buscados en México y otras partes del mundo. En su momento la PGR también solicitó información a Estados Unidos, España y Costa Rica sobre presuntos muebles adquiridos y cuentas bancarias que pueda tener en estas mansiones Javier Duarte, luego de que las autoridades de Veracruz, el actual gobierno con Miguel Ángel Llunes ha señalado que hay un desfalto, que se les dio dinero de ahí, del erario público y pues que estas investigaciones siguen en el curso además de que también se ha señalado a los órganos de Duarte, a los que también se ha investigado. Así es, a la familia de Javier Duarte que se ha involucrado en eso, de hecho si no nos falla la memoria, Rubén, el suegro de Javier Duarte incluso se amparó, ¿verdad?, para evitar la detención hace unos meses. Así es, incluso se ganó una pensión para que se le quitara la vigilante que había en su contra porque a nivel federal no se le ha comprobado nada aunque las autoridades de Veracruz pues siguen insistiendo que puede tener alguna relación sin ser el deber de recurrir, sin embargo a los suegros no se les ha podido coger más todas las manos. Un caso que seguramente también reunirá más evidencia tomando en cuenta, por ejemplo y salvo pues también la polémica que se dio en torno a la forma en que fue presentada la bodega, por ejemplo, que en Veracruz se descubrió donde habría propiedad o enseres personales de Javier Duarte y su esposa y también desde luego los ranchos y demás lugares que han sido cateados y en los que se han encontrado también pues diversos objetos que podrían salvo las reservas, lo que diga desde luego la autoridad competente constatarse o tomarse corrijo como evidencia que aporten para este caso en contra del ex gobernador de Veracruz Rubén. Así es, esto ya corresponderá a las autoridades judiciales también determinar a ver si ocurre como en otros casos que también pues se instan mucho las cosas y resulta que no son como también los pintan algunas autoridades, ¿no? Así es, desde luego. Por lo pronto en los hechos y lo que podemos constatar ya con las primeras imágenes también que empiezan a circular de la detención de Javier Duarte de Ochoa, ya escoltado por elementos por ahora las primeras imágenes que...